hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y el que vamos a ver en este momento es uno es uno de la línea transformer cybertron nuevamente y es él se ha vuelto el más alto el más grande de mi colección así es porque ya superó a los optimus prime clase líder que tengo yo y al y bueno ahora en esta ocasión el turno es para metroplex de transformer cybertron y bueno aquí podemos ver que el modo alterno de este metroplex es muy parecido al diseño de la serie animada es una excavadora minera cybertron y ana como sabemos según lo que dice la serie es el líder del planeta giganteon o el yo 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 plane como quieran decirle a ese planeta y bueno podemos ver que tiene una gran variedad de colores podemos ver que aquí es rojo aquí también es rojo blanco y púrpura azul negro aquí es lo que es lo que es la pala el esta cosa está está sierra ese de color dorado y azul en la sierra también es gris bueno tiene varios tiene una gran variedad de colores este metroplex tiene mini con también de hecho quiero decirles que este me costó 59 mil pesos lo compré en una tienda especializada en el santiago y aunque no venía con caja y he usado venía completo así que aquí está su mini con se llama drill bit creo que se llama drill bit este mini con más no sé muy bien se me olvidó el nombre pero si se llama drill bit este es su mini con de hecho su modo alterno parece ser como una especie de de pistola con ruedas este mini con aquí podemos verlo y bueno podemos ver que la lo que es la pala que también es a la vez es una sierra porque ella que tiene una sierra acá podemos ver que tiene movimiento podemos ver que si bajamos esto la la sierra puede girar también podemos ver que la pala también se tiene movimiento también tiene movimiento la pala eso es lo que se de esta figura y bueno vamos ahora transformarlo bueno lo primero que debemos hacer es que vamos a sacar lo que es la pala que se supone que en su modo robot es su arma es un una especie de hacha ahora vamos a desprender estos paneles de acá ahora vamos a ir con lo que es esta sección que después se va a transformar en sus piernas vamos a vamos a que esta parte ensamble ahora alineamos esta parte se como yo ya le dije esto se convierte en sus piernas las tiramos y posteriormente ahora sí se convierte en sus piernas cuando los separamos en dos ahora vamos a la sección de arriba vamos a y mover estas piezas de acá ahora ahora estos paneles de acá los vamos a desprender vamos a desprender ahora esto lo vamos a mover también vamos a bajar esto ahora ahora posteriormente vamos a vamos a mover vamos a mover esto que se supone que son sus brazos vamos a mover estos paneles ahora toda esta sección la vamos a hacer así donde está su cabeza vamos a mover estos paneles vamos a mover estos paneles vamos a mover estos paneles aquí vamos a mover estos paneles y aquí pues vamos a mover estos paneles vamos a mover estos paneles la vamos a mover los paneles La hacha es muy pesada, trataré de hacer unos ajustes, bueno, es demasiado pesada la figura, al igual que su arma, y bueno, ahí tenemos señoras y señores a Metroplex, total absolutamente transformado, y bueno, también hay que destacar una cosa esta figura, que si insertamos ahí, si insertamos aquí la cyber llave, la sierra se supone que se va a abrir, y se prende esa luz que está en la punta, que se supone que hace sonido, así que tiene luces y sonido esta figura, así que vamos a hacer, vamos a probarlo de nuevo. Eso exactamente, ese es exactamente el sonido que hace esta figura, y espéreme, voy a poner un, voy a poner unos, voy a crear unos soportes, y bueno, vamos a tratar de poner la, poner su arma en su lugar, y bueno, ahí está, podemos ver que esos son sus símbolos Autobot, los que tiene ahí, y su minicón puede ponerse, bueno, no me acuerdo cómo se pone, mejor lo voy a transformar, a ver, a ver, y ahí está, bueno, ahí está la figura, mira, como les decía al principio, esta figura me costó 59 mil pesos, fue la más cara que he comprado, pero igual estoy muy satisfecho con esta compra, me encantó demasiado esta figura desde que la vi por primera vez, de hecho, le tuve que comprar pilas nuevas cuando la adquirí, porque, eh, bueno, eh, en este compartimento se supone que están las pilas que producen el sonido, así que, eh, bueno, le compré pilas y el sonido funcionó, y, y muy buena la figura, me encantó demasiado, eh, me encantan demasiado esta figura de Cybertron, aparte de las de Armada y Energon, y, y bueno, se las recomiendo al 100%, así que pueden comprarla en cualquier tienda que la vean, cualquier, cualquier tienda de un, una tienda del Centro Santiago, del Persa Bio Bio, eh, pueden encontrarla, eh, recomiendo que la, que la encuentren completa, aunque, es difícil encontrar una figura como esta que esté completa, eh, así que, es 100% recomendable, eh, si ustedes ven a un buen precio una figura como esta, cómprenla, pero esta figura no estuvo a un buen precio, yo ya les dije, yo ya les mencioné el precio, y, bueno, eh, yo se la recomiendo 100%, ya saben, y, es una muy bonita figura para todos los coleccionistas fanáticos de Cybertron, y también de la trilogía de Unicron, y también del, y recomendable también para los fanáticos Transformers, y, bueno, ahora sí, con esto me despido, espero que les haya gustado, soy TFCoyoteF1, acuérdense por favor comentar, pinchar en me gusta, y suscribirse cuando estén viendo este video, y, eh, bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.